La ciudad más limpia La ciudad más limpia Y vos metís como lo hace Blanco Zuno O como lo viene a hacer un tal que dice Serur Barry Es perro pero nunca agarrás una rima Solo ganás plata y después te la venís a playar acá en una tarima Por lo tanto yo subo a la cima Entonces vos sabés que rimo más que es prudente e inteligente Tu fallo es negligente Yo también barro la ciudad Pero vos no barro Tengo que barrer tu ruido molesto para no contaminar el medio ambiente Para no contaminar el medio ambiente Barres porque le haces el trabajo al presidente Cada vez nada más sos un idiota que hace el trabajo de otro Y te crees piola por barrer mi ciudad Mientras la tuya es el norte Entonces yo sacribillo Te miro pibito me parece que vos estás resarpado en villo Entonces por lo tanto siempre sacribillo Vos lo único que podés barrer como Pepe a los tobillos Que siempre hablo de raza y ni nunca estuvo ahí Vos querés ser uno que hable de boca o también de rica También estar ahí te la has callado Pero todavía tenés un equipo de mierda Que tiene dos copas Y acá no vas a tener una Entonces porque miro nunca piensa en la estrella Tengo el estilo que por lo tanto no es conomatopeya Entonces vos acá siempre flacasaste muy bien en mi ciudad Pero hoy me decepcionaste Acá te decepcioné Decir el beat que un toque capaz que no lo caché Pero en esto lo agarré y así me esperé Siempre esperé el momento en donde más duela Para atacarte gatito y que te hagas dormir otra vez Te esperaste probar para la esmeralda Este pipito no tiene biografía por lo tanto estudia siempre Mafalda Entonces a la hora de rapear yo soy un rapper Guachín responde 4x4 Despertate A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Un aplauso